hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos sidecats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un camioncito vintage precisamente de la petrolera multinacional anglo holandesa chel y bueno de hecho este esta promoción no nos estaba en las estaciones de servicios de esta de esta cadena de esta cadena petrolera multinacional anglo holandesa que en chile solamente solamente estuvo disponible en servicio o sea perdón en el ubri centro estuvo disponible esta promoción se trataba precisamente de camioncitos vintage que estaban representados con los logos clásicos con el logo clásico de chel y bueno de hecho este me costó 2000 precisamente en el persa bio bio y siempre he querido tener uno de estos y ahora por fin lo tengo uno de estos y también y también y también y también tengo la oportunidad de poder hacer este vídeo review de poder revisarlo y bueno pero ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión de transporte vintage vintage de chel bueno acá pueden verlo como yo ya les dije que es un camión de transporte un camioncito de transporte antiguo vintage precisamente de la petrolera multinacional anglo holandesa chel y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioncito vintage hacen que pueda deslizarse perfectamente como que pueden apreciar y bueno bueno podemos ver bueno podemos ver también que las las llantas o sea perdón las ruedas los neumáticos son de ules son de caucho sus llantas son de color plateado como te pueden apreciar y bueno podemos ver que está simulado en plateado lo que son por ejemplo la la parrilla la la defensa para choques o para golpes como quieran decirle sus faros también los tiene simulados y bueno también podemos ver que tiene simulado el capó que se puede abrir en ambos lados como usted puede apreciar y bueno podemos ver que la cabina de color amarillo precisamente bueno podemos ver que también tiene simulado a sus puertas y podemos ver que está obviamente el logo clásico precisamente de la petrolera multinacional anglo holandesa chel y bueno y también podemos ver otro el nombre chel aquí aplicado letras rojas y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que están simuladas también las las ventanas en plateado podemos ver que la caja de carga es precisamente de color blanco y bueno y aquí también podemos ver el logo de chel también aplicado en letras rojas y en un y en un cuadrado y en un o sea en un rectángulo amarillo y aquí podemos ver que tiene este este poste al que se le puede conectar algún remolque precisamente y bueno y bueno y en este otro lado también tiene los mismos detalles que antes mencionados muy muy bonito este camioncito y bueno también podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como lo son por ejemplo los asientos de los ocupantes el tablero y el volante muy muy bonito y otra cosa no esa fricción precisamente así que no así que se puede mover sin sin hacer que sin sin echarlo para atrás y hacer y soltarlo y que se mueva solo y bueno finalmente para recomendar este camioncito se lo recomiendo no solamente a los fanáticos de los vehículos clásicos y a los y a de los vehículos en general también se lo recomiendo a todos los fanáticos de cualquier otra marca de autitos daicas de hecho este no no pertenece no yo creo que pertenece a chel este camioncito no pertenece a ninguna marca de autitos daicas y bueno bueno y también decirles que como yo ya le dije al principio lo compré en el persa vio vio a 2000 pesos y siempre he querido tener estos camioncitos a pesar de que solamente estaban disponibles en los lubricentros y no en las estaciones de servicio pero ahora por fin tengo uno de estos en mis manos y espero en algún momento si se presenta la oportunidad de poder conseguir otro más como este en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor el ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tefe coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao